A pocos días de acabar el año 2023, los indicadores económicos del país no son favorables. Según señala el decano del Colegio de Economistas de la Libertad, Francisco Huertas, no hubo un crecimiento esperado y atribuyó ello a la inestabilidad política, a la poca confianza en las inversiones por la inseguridad. Bueno, el país el año pasado creció 2,7%, debió que ser 5. La libertad debió que ser 5 también, un poco más. Y solamente creció 1,7. Este año el Perú no va a crecer, la libertad no va a crecer, pero en la libertad van a seguir entrando 19 mil personas al mercado de trabajo, con PBI de 0 o PBI de 5%. En el Perú van a seguir entrando en promedio 280 mil personas al mercado de trabajo. Si la gente sigue entrando al mercado de trabajo y la economía no crece, como debe crecer 5 o 5,5% de crecimiento anual, aumenta el subempleo, aumenta el desempleo, aumenta la informalidad, aumenta la pobreza y cae en los salarios nominales. En la libertad refirió que el nivel de pobreza se incrementó a un 30% en comparación al año anterior y al 70% de la población apenas le alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Indicó que Arequipa y Trujillo son las ciudades más caras del país. Pudiendo haber mejorado, haber crecido 1,7, por lo menos debemos haber crecido ahora 3, 3,5. Pero no crecer significa que la pobreza en el Perú, que es de 27,5, debe haber pasado de 29. En la libertad, la pobreza que fue 28,4 el año pasado, hemos llegado a 30 este año. Más pobreza, sí, sí. Y si le agregamos los pobres vulnerables, cerca del 60% de la población tiene problemas de inseguridad alimentaria y hay un crecimiento de la nutrición. Entonces esos en economía no tienen nada que exhibir. Es lamentable con tanta potencialidad. El representante del Colegio de Economistas invitó a la sociedad civil, autoridades y gremios empresariales a participar del panel denominado El proceso de industrialización en la libertad y el país este 22 de diciembre en su sede institucional, ubicada en la cuadra 2 de la avenida Hermanos Uceda Mesa en la urbanización Miraflores.